El Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, felicita y reconoce a todos quienes hacen posible la realización de este encuentro al Gobierno del Estado de Guerrero, a los representantes de Francia, a la iniciativa privada, por la generación de estos espacios que promueven y a raíz del valor de la gastronomía de nuestros países. Yo creo que vale la pena reconocer el esfuerzo, la tenacidad, el cariño con que han hecho este festival durante 14 años, un equipo de gentes, de mujeres y hombres, de la Alianza Francesa y de la coordinación del festival, pero que fundamentalmente por estos dos líderes que han sido extraordinarios promotores de Francia y de México, que es Karim y Cristóv, a quien yo les pido un aplauso fuerte para ellos dos, por favor, y a todo su equipo de trabajo. ¡Viva! ¡Viva Francia! ¡Viva! ¡Viva Francia! 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 ¡Viva Francia!